Hola, hola emprendedores, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y les doy la bienvenida a mi canal de YouTube. Te saluda Roberto Rivenegra, consultor de importaciones y emprendedor digital, y te doy la bienvenida al primer video de mi canal del año 2021. Es emocionante, puedes estar de vuelta aquí después de un tiempo desconectados, y así mismo desearte que hayas pasado un feliz año nuevo en compañía de la familia y mis mejores deseos para ti en este año, tus proyectos personales, en el trabajo, en tu emprendimiento, en tu negocio, y a nivel general con tu familia, pareja, etc., pues que ese año sea de despegue, de crecimiento, para todos nosotros los emprendedores. ¿Por qué? Porque nos los merecemos, y sobre todo pues porque el año pasado fue un año crítico por la pandemia. Es por eso que en este video te voy a estar compartiendo 5 errores comunes que debes evitar al hacer una importación vía marítima. Así que si eres nuevo te invito a que te suscribas en el canal, ya que cada semana publicamos contenido sobre importaciones y marketing digital que sé que van a ser de tu interés. Y si eres un suscriptor o suscriptora, ¿qué esperas? Activa la campanita de notificaciones y déjame tu poderoso like. Sin más ruedas, empecemos. Muy bien pues emprendedores, entonces anota la primera pepita de oro que te doy es ¿Cuál es el principal error que cometen los importadores al hacer una importación vía marítima? Es cotizar el flete en origen. Entonces este es el primer error que debes evitar. No cotices el flete marítimo en origen porque te va a salir más caro los gastos de importación o gastos de nacionalización de la carga que si contratas ese servicio en destino en tu propio país. Por ejemplo, si tú contratas el flete marítimo en origen, o sea el envío marítimo en origen, tú le vas a delegar al proveedor que escoja el agente de carga y por ende ese agente de carga ahí en China te va a cobrar más por los gastos de importación ya que va a tener que tercerizar esos servicios aquí en tu propio país donde lo vayas a importar y añadirle su propio beneficio, su margen de ganancia. Por eso es que te va a salir más caro. Entonces no te conviene. Entonces generalmente ahí es donde muchos importadores nuevos al hacer sus primeras importaciones marítimas suelen tener pues este tipo de error y por ende se merman o disminuyen sus ganancias ya que aumentan los gastos de importación y obviamente disminuyen su margen de rentabilidad a la hora de vender esos productos importados. Entonces no cotices el flete marítimo en origen porque cuando tú cotizas una importación vía marítima el proveedor te va a decir yo me encargo del flete y yo creo que cotizo bajo el incotar SIF que es el precio FOB más el envío o flete marítimo más el seguro. Entonces no te recomiendo esa figura ya que va a encarecer tus costos de importación. Lo que sí te recomiendo es que cotizas con el proveedor bajo el incotar FOB que es FOB y aquí en tu propio país, sea si te encuentras en Perú como en mi caso o si te encuentras en un país de Latinoamérica o Centroamérica o estás en México contacta pues a una agencia de carga internacional y que esta agencia de carga o un operador logístico internacional se encargue de cotizarte el flete marítimo y los gastos de importación o gastos de nacionalización cosa que ahí vas a tener el costeo exacto para que puedas hacer tus costos de importación sin necesidad de haber pagado a la agencia y sin aún haber pagado al proveedor porque eso es lo más importante. Siempre hacer el costo de importación antes incluso de pagarle al proveedor tener todos los costos mapeados. Tanto lo que paga el proveedor, lo que gastas en agencia de carga internacional y otros gastos relacionados al proceso de importación. Entonces ese es mi primer consejo para ti. Cotiza en FOC y contacta a una agencia de carga o un operador logístico internacional de tu propio país para que te cotice el flete marítimo y lo que es los gastos logísticos, los gastos de importación y gastos de nacionalización. Bien, vamos con el segundo error que cometen los importadores al hacer una importación vía marítima a sus primeras importaciones vía marítima pues es que no contratan un seguro de carga internacional o un seguro internacional para su carga o mercancía. Eso es muy importante pues si lo omiten con el fin de ahorrarse costos y esto es algo pues que tú no puedes permitiértelo porque tú no sabes qué riesgos hay durante el traslado internacional puede que haya una tormenta fuerte como estás viendo ahorita en el video puede que haya algún tipo de siniestro durante el traslado internacional entonces siempre te recomiendo contratar un seguro internacional durante el traslado desde que sale en origen, en este caso en China hasta tu punto o puerto de destino en tu país o en tu localidad o en tu ciudad donde te encuentres. ¿Cómo contratas el seguro o una póliza internacional de tu carga? Eso lo contratas con el mismo agente de carga internacional o con el operador logístico internacional con el que vas a trasladar vía marítima tu mercancía. Ellos mismos te contratan ese servicio y te lo cotizan. Generalmente un seguro no suele costar mucho. Bien, entonces siempre debes asegurar pues tu carguita cuando se importe o se traslade de manera internacional. Es muy importante. Como que te indica, tú no sabes qué riesgo puede haber durante su traslado trayecto internacional. Lo que estás viendo aquí en pantalla es un ejemplo real que te estoy poniendo una póliza de seguro internacional con la compañía de seguros ANOVA. Entonces la agencia de carga internacional o el operador logístico internacional es la empresa pues que te va a estar cotizando el seguro internacional para tu mercancía. Ahora, ¿cuánto sueles pagar por el seguro? Pero generalmente suele ser un porcentaje pequeño, un porcentaje mínimo, ¿ok? Sobre el valor FOB de tu carga o una tarifa mínima. Por ejemplo, te pueden cobrar entre 0.20 a 0.30% el valor FOB de tu carga o sobre una tarifa mínima. Pues supongamos de 50 o 100 dólares. Pero no suele ser mucho pues el tema del seguro. Y con esto aseguras tu mercancía. Entonces, recuerda esta segunda pepita de oro. Contrata una póliza de seguro internacional para tu mercancía. Ya que si no lo haces estarías cometiendo el segundo error. Que cometen pues los importadores nuevos al hacer sus importaciones marítimas y no quiero que eso pase contigo. Bien, emprendedora, emprendedora. Recuerda que si el hito te está gustando no olvides dejarme tu poderoso like que me ayuda para subir contenido de calidad cada semana. Y activa la campanita de notificaciones para que yo te estabice cada vez que suba un nuevo video. Asimismo, si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Suscríbete. Para ti es gratis, algo insignificante. Para mí me ayuda muchísimo pues para llegar a más personas y sobre todo llegarles con contenido de calidad, con educación de calidad que es lo que le falta a nuestro país. Y si no solo a Perú, sino a todo lo que es Latinoamérica. Educación de calidad pues para que la gente emprenda por sí misma, genere nuevas fuentes de ingreso y se valga pues por sí misma sin tener que depender del gobierno o de estos políticos de turno pues que nos hacen tanto daño. Bien, entonces el tercer error que debes evitar al hacer una importación marítima es no prever los retrasos en el transporte internacional o en el proceso de importación. Entonces eso es algo que incluso a mí me ha pasado, que ya tengo experiencia, pero que tú no debes pues cometer. Siempre van a haber retrasos en el proceso de importación vía marítima. ¿Dónde se pueden originar esos retrasos? Se puede originar el retraso principalmente en origen por parte del proveedor que no termina de producir o fabricar las piezas o los productos a tiempo. Supongamos que tú vas a importar sillas gamer, no estas sillas gamer que están tan de moda y el proveedor te dice que en 15 días tiene tu pedido listo de 500 sillas gamer y en realidad lo tiene listo supongamos en 25 días. Entonces eso ya ha aplazado tu tiempo en más de una semana y te afecta eso. Porque si tú ya tenías clientes que te habían reservado o si ya habías hecho un pedido pues para determinada campaña te puede afectar. Entonces siempre prevé los tiempos. Otro retraso que puede haber es en el embarque en origen también. Puede pasar pues que tu proveedor tenga el producto en el plazo establecido que es el leap time, que es el tiempo de preparación del pedido. Lo llevan al puerto de origen pero en el mismo puerto hay una congestión, no hay una saturación al momento de embarcar contenedores. Entonces el puerto está tan congestionado que tu carga puede demorar una semana o semana y media pues para que se embarque recién ahí en origen. Ya que tu carguita está en cola pues para ingresar dentro del contenedor y el contenedor también está en cola para ingresar dentro del buque asignado a la línea naviera específica. Porque recuerda, así como vía aérea tenemos la DHL, FedEx, UPS, TNT y otras couriers, vía marítima tenemos varias compañías o líneas navieras como MERS, JAPAS, JOIT, WAN y otras líneas navieras pues que ya serán motivo de temática para hablarlas en otro video. Entonces puede haber retrasos en origen, tanto de parte del proveedor, tanto de parte del puerto que se ha congestionado. Puede ser también la misma aduana que tal vez requiera algunos certificados o permisos para tu producto o determinada mercancía que vayas a embarcar. Y otros retrasos pueden haber aquí en destino, en tu propio país, el país donde se va a estar importando, en mi caso en Perú o en donde me estáis viendo si estás en Latinoamérica o Centroamérica. Entonces puede pasar que llega aquí al país igual, así como el puerto allá en origen subo congestionado, aquí también. Entonces demoren desembarcarse la mercancía, demoren descargarse la mercancía o puede que haya retrasos por parte de la misma aduana que está saturada. Y eso es algo pues que me pasó a mí con la última importación marítima que realizamos. Que la aduana se estuvo tan saturada pues que nuestro pedido, nuestra carguita de un contenedor de 40 pies demoró cerca de dos semanas pues para que se pueda liberar. Entonces son tiempos o retrasos extras que uno no prevé pero que pueden pasar. Entonces siempre tienes que prever estos retrasos. Generalmente ponle un plazo de 15 días extras a lo que habías previsto como mínimo en el proceso de importación vía marítima. Generalmente pues el proveer suele tardar 15 días en promedio para fabricar o preparar tu pedido si es que vas a hacer un pedido grande vía marítima. Y el tiempo de tránsito marítimo internacional desde que sale en origen hasta que llega a tu país suele ser 30 días aproximadamente. Hasta ahí pues tienes un tiempo promedio de 45 días para lo que es el proceso de importación vía marítima. Pero a eso tienes que añadirle el tema del desabonaje, el tema de los gastos de logístico, los gastos de importación y hasta que se libera. Porque no es que ingresa aquí a la Habana de tu país o ingresa al puerto marítimo y se libera al mismo día, no, tiene que pasar por todo un proceso. Ahí ponle unos 5 días extras. Entonces en todo ese plazo más el retraso pues que pueda haber en aduanas o más el retraso que pueda haber en origen, ahí puedes tener un plazo aproximadamente de 2 meses, ¿no? para lo que es una importación marítima, por lo que sí se recomienda pues calcular bien los tiempos. Entonces este es el tercer error que cometen la mayoría de importadores, no solo novatos, incluso experimentados, pues porque no preven que pueda haber retrasos tanto en origen como en destino. Y más aún por el tema de la pandemia, que ahorita está bastante congestionado en los puertos marítimos, sobre todo en China. Y sobre todo los fletes marítimos están muy elevados, están carísimos los fletes para importar contenedores. Sin contar pues que el dólar está al alza, en el caso de aquí en Perú, y sin contar pues que ya se viene el feriado chino, ¿no? Que ya será estos motivos para hablar en un siguiente video. El cuarto error que cometen los importadores nuevos al hacer sus primeras importaciones marítimas es no conocer la partida arancelaria del proveedor. Recuerda pues que la partida arancelaria es muy importante y en inglés se le conoce como el HS Code, que te lo dejo ahí arriba. ¿Para qué sirve la partida arancelaria? Es un código que identifica las mercancías o los productos a nivel internacional. Y este código o esta partida arancelaria te va a indicar si el producto tiene alguna restricción en las aduanas de tu país. Por ende, si es que tiene restricciones, tienes que presentar los permisos, ya que si no presentas esos permisos, ¡Chao! Así de simple, tu producto va a quedar ahí retenido hasta que presentes los permisos y se libere correspondientemente. Y dos es saber si es que el producto cuenta con beneficios o exoneraciones arancelarias. Gracias a los tratados de libre comercio pues firmados entre China y en el país donde tú te encuentres. Aquí en Perú, por ejemplo, tenemos un TLC firmado con China, TLC de China, pero entonces la mayoría de productos chinos ingresan libre de arancel. O sea, no pagan el arancel que es el impuesto a la importación. Como tú puedes saber si el producto que quieres importar es o no es restringido, si tiene algún tipo de regulación en las aduanas, como tú puedes saber si el producto que quieres traer paga o no paga arancel, está exonerado de arancel, esto lo puedes saber con la partida arancelaria. Por eso es muy importante. Entonces, hay muchos importadores que no se informan de esto y simplemente se lanzan a la aventura. Y cuando el producto llega aquí a las aduanas, tiene que presentar permisos, por ende muchísimo más tiempo de retraso, pagar incluso por estos permisos para que tramiten la liberación de su mercancía. Y además, como no se acogían al beneficio de exoneraciones arancelarias, tenían que pagar aranceles, lo cual incrementaba el costo de importación. Entonces, tú al ver este video, obviamente no vas a cometer este error. ¿Cómo puedes tú hacer la búsqueda de una partida arancelaria? Para eso, pues, ya he explicado otro video que te lo dejo por ahí arriba, ¿no? Cómo saber si un producto es o no es restringido. ¿Y cómo te puedes acoger a beneficios arancelarios? Para esto te sirve el certificado de origen, anotas a pepita doro. ¿Qué es el certificado de origen? Es un documento que te permite acogerte a beneficios o exoneraciones arancelarias, o sea, para que no pagues aranceles. Esto lo explico muchísimo más a detalle y también otro video que te estaré dejando por ahí arriba para que lo veas más tarde terminando este videito. Así que prométeme lo que lo vas a ver porque te va a servir bastante así como este. Recuerda dejarme tu por eso like, suscríbete si es que el video te está gustando y coméntame qué te está pareciendo el video hasta ahora. Entonces, lo que estás viendo ahorita en pantalla es un ejemplo de un certificado de origen real. Entonces, el certificado de origen te lo va a emitir el proveedor y te va a servir pues para presentarlo ante las aduanas para que no pagues aranceles del producto que quieras importar. Siempre y cuando tú sepas pues la parte arancelaria y el producto se acoja a beneficios arancelarios. Bien, ahora siempre no les vamos con la última pepita ahora que te doy. ¿Cuál es el último quinto error que comenten los importadores al hacer una importación marítima? Es no contratar un servicio de custodia o resguardo policial una vez que el contenedor o tu carga se libera en aduanas de tu país hasta que se traslada hacia tu almacén o hacia tu negocio o tu local donde lo tengas. Entonces, esto es importante pues porque sobre todo aquí en países de Latinoamérica específicamente en Perú y en otros países de Latinoamérica que también estoy seguro suelen suceder muchos robos. Cuando se liberan los contenedores en las aduanas ¿no? en la aduana marítima una vez que se liberan va el transportista ¿no? con su camión a recoger el contenedor como estás viendo ahí en pantalla y una vez que lo traslada hacia tu almacén va a ir pues por una avenida donde suele estar muy congestionada que es a la salida del puerto marítimo donde están otros transportistas trasladando contenedores y es ahí donde suelen haber robos ¿no? que asaltan a los transportistas incluso se llevan todos los contenedores si es mercancía valorada generalmente suele pasar con productos electrónicos ¿no? si estás trayendo laptops, celulares, consolas de videojuegos, playstations y otros productos electrónicos relacionados ¿cuántas veces no habremos pues leído noticias de que asaltaron a tal transportista o se llevaron un contenedor o se llevaron tal mercancía justo cuando la carga había salido del puerto marítimo y se estaba trasladando hacia el almacén del importador entonces este es el quinto error que tú no puedes cometer no es que quieras ahorrar costos no es que me digas a Roberto tengo que optimizar costos en este caso no en este caso es un costo necesario ¿no? que te va a permitir a ti pues salvar guardar la importación de tu carguita ya que como tío suele haber robos una vez que se liberan las aduanas entonces como tú contratas el servicio de custodia policial eso lo haces con la misma agencia de carga internacional o el operador logístico generalmente ellos tienen servicio de seguridad privada ¿no? que hacen el resguardo con personas armadas y personas especializadas en resguardo y traslado de mercancías que acompañan al transportista en un vehículo aparte lo resguardan como una escolta entonces esto es lo que yo he hecho pues con mis importaciones marítimas siempre ¿no? no escatimos en gastos es un gasto que te va a servir bastante ¿no? entonces por más que lo veas así te va a estar ayudando sé que es un gasto extra pero es un gasto que vale la pena asumirlo para no correr un riesgo mayor entonces va la persona armada puede ser un policía que está en su día de franco en su día de civil ¿no? en su propio vehículo y va acompañando al contenedor o al transportista durante su trayecto hacia tu almacén ¿no? entonces no escatimes en estos gastos siempre contrata un servicio de custodia o resguardo policial sobre todo si estás trayendo pues mercancía valorizada ¿no? mercancía de productos electrónicos o mercancía pues cuyo valor ya supera los 10 mil dólares si te lo recomiendo bien emprendedores con esto terminamos los 5 errores que no debes cometer al hacer una importación marítima espero que el video les haya gustado sin más que decirles desearles un excelente año nuevamente que se cumplan todos sus propósitos y metas escritas y sobre todo deseadas en este año tomen acción que es lo mejor que pueden hacer no solo basta con cranearla no solo basta con pensar o escribir sino tomar acción en esas decisiones que ya han estado planeando recuerda que si quieres aprender más sobre esta impresionante en el mundo de las importaciones tengo un máster virtual de importaciones el curso virtual de importaciones más completo del país si quieres más información te dejo el link en la descripción de este videito tengo más de 1200 alumnos emprendedores capacitados desde que inició la pandemia y agradecer pues a cada uno de ellos por su confianza y participación en la cual todos hemos estado aprendiendo juntos en este apasionante mundo del comercio internacional recuerda que si el video te ha gustado déjame tu por eso like y no olvides suscribirte sin más nos vemos en un siguiente video ¡Gracias!